Entre gritos de juicio cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, queríamos soñar, entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de juicio cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de juicio cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte. Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Allí iban llorando cargando cargando la semilla. Allí iban llorando cargando la semilla. Al regresar cantando vendrán con sus cabilla. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al regresar cantando. Amén. Amén. Gracias.